Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estén bien. Para empezar quería grabar esto como hace 20 minutos o sí, pero de repente me ha salido una notificación de Love Live School Idol Festival, el SHIFT normal, y de repente me han puesto, te digo, voy a poner una canción y pum, me han jugado la experiencia y digo, ¿qué? ¿cómo? ¿por cuánto? ¿por cuánto? ¿por qué? 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 Y quería grabar hace rato. Ah, también otra cosa, antes de nada, el avance ha salido, de vídeo ha salido, pero el avance de historia no, y aquí estoy leyendo que la fecha de lanzamiento del episodio 17 será el 4 de noviembre, lo cual me deja sorprendido porque normalmente lo sacan el 3 de noviembre, o sea, el 3 de noviembre, perdón, no sacan un domingo, no lo sacan el lunes. Bueno, el capítulo es el 4 de noviembre a las 12 de la mañana, y yo me estoy en plan de what the fuck, o sea, ¿va a ser el lunes entonces? Si vienen sacos fanáticos, si vienen suscripción, no, 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 nada de esto. Es que claro, pone el lunes, y yo estoy flipando, entonces el lunes, o sea, lo han retrasado un día, parece ser, pero no lo sé, es que no quiero hacer solo el avance del vídeo, porque este es el 16, el 17, Ya lo tengo yo ahí, o sea, está ahí, pero no sé, no sé qué ha pasado. En fin, dicho eso, pavos con Jesús, ¿verdad? Es que es Jesús este hombre, es que este hombre es Jesús, a mí no me cuento ni historia, a mí no me engañen. Compradme con lo que sea, pero es que ese hombre es Jesús. Bueno, en fin, ¿qué pasó? Diceis, apareció el pavo este, uno de los oídos, perdón, ¿síntes oídos? De los ojos de Wade Carlin, y madre mía, este hombre está opuesto, chaval. No han podido ni Sweetie, no ha podido ni la otra, la Mercenario, no ha podido ni Verónica, las tres juntas, no han podido con este pavo. Y luego aparece Free con las palitas normales y punta parte. Y el plan de what, es que este hombre está opuesto, como lo vean todos contra él, le va a ser jodido ganar este combate. Y robarle el tomo negro, porque es que, madre, tú, chacho, está opuesto, señor, o sea, a mí no me cuento ni historias. Aunque tenía su bichito, su Pokémon, perdón, esto es de dais, perdón, la costumbre. Tenía su bichito ahí detrás suya, por cierto, la boda tengo todavía un poquito más, ¿eh? Tenía detrás suya, cerraba sus ojos, y claro, esos eran sus ojos, y en plan, me quedó el mejor. Tengo aquí, de repente, el Rinnegan, aquí, que puedo ver por todos lados, chaval. En fin, Jesús sale a buscar a Free y a Marilia, y parece ser que después se encuentra con Verónica, y dice, Berro, y Marilia sale cuenta, y después dice, ¿qué relación tienes con Berro? Y tú, en plan, de, uuuh, te pillaron bien, ¿no? Bueno, empecé a decir, equilibrio en la arena. Por lo tanto, la tercera parte del libro de hadas negros, que tenía el 3 y el 6, Jesús, tenía el 3 y el 6. Falta el tomo 9 de la Biblia, perdón. No tanto la tercera parte del libro de hadas negros, incluidos los 9 negros del negro. Joder, se pasó a Will Carly. Y la sexta parte estaba bajo el control del ministerio de hadas, que hay cuando tienes 9. Aunque Marilia se recupera de Damien, que conoce el pasado de Verónica, él sugiere la existencia de una fuerza más peligrosa. Free obtuvo una lista de sospechosos a través de una transacción judicial con Sweetie, y salió a destruir a Will Carly en serio. Vale, aquí, se llama, aquí lo ha dicho, Damien. Asus, aquí Verónica está infiltrada con el resto de gente, que parece que está del otro. Sweetie está intentado tan con Free, y madre mía, Free ha cambiado mazo, de lo que era amable y divertido en la primera parte de la temporada. Ahora en la segunda parte, en la segunda temporada, es súper serio Free, o sea, que ha dado un cambio, a ver, que está bien, que da un cambio, es que ha dado un cambio radical de 360 grados Free, literalmente. Porque es que antes era de ser alegre y divertido, pues ahora es súper serio, como si fuera un general, tío. Pues eso. Uf, vale. ¿Cómo se llama tú, Carly? Carly, no me acuerdo dónde llamas tú. Se me olvidó tu nombre, vale, en fin. Tú sabes, con las buenas... Buenas, ¿tú, no? Buenas, sí. Nim, Nim, en el episodio... En el episodio ahí, ya lo pondré aquí, igual. Solo que Nim era más atrevida y más hermosa. A ver, también no me quejo de esta, que la Carly... Carly, no, es que no lo sé. Ya me estoy rayando, ¿no? ¿Cuál que se llamaba? ¿Esto no ha actualizado o soy yo? Parece que no han actualizado esto, lo cual me deja un poco rayado, tío. A ver, el primer ministro, emperador, el ingeniero de hadas, un grupo mercenario, ok, estos cabrones. No sé dónde estaba este general, pero todavía no ha aparecido. Y este es el que declaró la guerra, ¿eh? Este sukiya... vale. Ministerio de hadas, Berkeley... Aguicar... Nadie, están todos Arkham. Este es el desconocido. Madre mía, pero si hay un huevo, tío. El grito de hadas. Uf, uf, seguro. No te jodé, tío. Hay un huevo. Bueno, a ver, vamos a buscarla que nos importa. Clara, ¿ves? ¿Ves? Lo dije, era Clara. Tienes puta razón. La me acordaba, te lo juro. Y ahora si en plan de Clara, Clarín, 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 Clarín. Claro, seguro que se llama Clara. Voy a hacerte. Bueno, que pondré una foto entre Clara y Nini. Y yo creo que Nini gana. A ver, Clara está hermosa, es buena. Pero prefiero más a Nini. Tiene mi edad. Casi mi edad. Clara tiene 22, 25. No, otro hijo. En fin, bueno, aquí Maril está feliz. Imagino que está por Verónica feliz. Porque está viendo a Verónica. Y tú eres el ministerio de hadas. Que tú estás compinchada con... Con Jesús, creo Y ahí está la jefa de Dorotea También Es que se traba esto No me refiero a que es nada Perdón, no, sueño Descubrí dónde está ese tipo Dice Free Haré lo que deba, dice Verónica Vale, que estamos viendo aquí a A su idioma ¿Qué estás diciendo? ¿Esa lo dice la jefa de Dorotea? Todo el contenido del tomo Todo el contenido del tomo De la hada negra Y del otro El misterio ¿Qué estás diciendo? Vale, aquí estamos viendo a Marilia también No sé quién está dando la copa Por eso puedo pelear, dice Marilia Próximo episodio de equilibrio En arena Porque tengo a todos Eso es bueno, que ya empiece Marilia a confiar Ya más en la gente Porque claro Recordad que ella dice que no Si la gente se reten conmigo Si yo estoy con ella Pues le voy a traer mala suerte Van a morir Etcétera, etcétera Claro que ella confía Y ver más que ella empieza a confiar Así que Eso es bueno Marilia Así que nada más Yo que lo dejo Vale Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video